Hola a todos, bienvenidos al módulo 5 del curso Iniciación a la Investigación Clínica. En este módulo que hemos denominado Ayudas a la Investigación Nacionales e Internacionales y a lo largo de cinco lecciones vamos a intentar dar respuesta a uno de los principales problemas que tienen los investigadores a la hora de llevar a cabo un proyecto de investigación y es la falta de financiación económica. En esta primera lección lo que vamos a hablar es de la investigación y la importancia que tiene y vamos a conocer datos de la inversión en I más D, en investigación y desarrollo, que tiene nuestro país, España. Pues bien, como todos sabemos, la investigación permite ampliar los conocimientos que tiene el investigador o generar conocimientos nuevos, es decir, genera conocimiento. Pero no solamente es importante generar conocimiento, sino que hay que transferirlo y esta transferencia se realiza por medio de las universidades. Nuestra sociedad ha evolucionado desde una economía industrial a una economía del conocimiento y en una situación como la actual, en la que tras varios años de crisis económica, lo que tenemos que entender es que la inversión en investigación y tecnología es una apuesta de futuro porque permite mejorar la vida de las personas, crear empleo y además es un objetivo de futuro sostenible. Con respecto a la inversión pública que se realiza en investigación y desarrollo en nuestro país, el informe Cotec es un informe que desde el año 1996 y de manera anual recoge los datos sobre inversión en I más D que se realiza en nuestro país. Pues bien, en el último informe de mayo de este mismo año, refleja que desde el año 2009 al 2016 se ha producido un descenso en la inversión en I más D en nuestro país de más del 60%. España ocupa la 14ª posición mundial con respecto a su Producto Interior Bruto y sin embargo ocupa la 29ª posición con respecto a la inversión que realiza en I más D. En esta gráfica, con datos recogidos hasta el año 2014, podemos observar la línea roja que nos indica la inversión pública que se ha realizado en I más D en nuestro país con respecto a la inversión realizada en la Unión Europea y como podemos observar es bastante inferior que la de la Unión Europea. Este otro gráfico lo que nos recoge es la información, son datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística en un informe que publicó en noviembre del año 2015 sobre datos hasta el año 2014. Pues bien, refleja la inversión realizada por comunidades autónomas en nuestro país con respecto a su Producto Interior Bruto. Lo que destacan son cuatro comunidades autónomas que destacan del resto porque realizan una inversión pública en I más D superior a la media nacional pero en el otro extremo del gráfico tenemos otras cuatro comunidades autónomas que destacan porque su inversión en I más D es la mitad de la media nacional que corresponde con la línea negra que tenemos en el gráfico. En este otro gráfico vamos a ver desglosado la evolución del gasto en I más D realizado en nuestro país pero por sectores. Está el sector de la Administración Pública, el sector de la Educación Superior, las universidades, el sector de las empresas privadas y el sector de todas aquellas instituciones privadas sin fines de lucro. Como observamos en esta gráfica, la evolución en el gasto en I más D realizado por la Administración Pública es bastante inferior al que realiza la empresa privada. Datos también hasta el año 2014. Esto se ratifica con esta siguiente gráfica que es el número de investigadores tanto del sector público como del sector privado recogidos entre los años 2008 a 2016. Inicialmente, en los primeros años, se observa que el número de investigadores en el ámbito público era mucho mayor, era superior al número de investigadores que había en el sector privado con un pico en el año 2010, un pico máximo. Sin embargo, a partir de este momento empieza a decaer el número de investigadores de la Administración Pública mientras que el número de investigadores de la empresa privada se mantuvo prácticamente estable durante los años de la crisis económica hasta que en el año 2012 supera el número de investigadores del ámbito privado al de los investigadores del ámbito público. En este otro gráfico vemos reflejada la inversión que se realiza en I más D a nivel internacional. El tamaño del círculo nos indica cuál es la inversión en I más D que realiza cada país en función de su PIB, de su Producto Interior Bruto. El color lo único que nos indica son todos aquellos países que pertenecen al mismo continente. En color naranja tenemos los países de la Unión Europea. Marcado con una flecha tenemos la posición de España. Pues bien, dentro de los países de la Unión Europea España es de los países que menos invierten en I más D y en el extremo opuesto dentro de los países europeos tenemos a Finlandia que es el país que más inversión dedica a I más D con respecto a su Producto Interior Bruto. Por último, hemos querido centrarnos en las cinco grandes economías de la Unión Europea y observamos que países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España de todos estos países el único que no ha recuperado los niveles de inversión previos a la crisis económica ha sido España. Por tanto, esto, junto con el resto de resultados que hemos ido viendo nos ratifica que la inversión pública realizada en investigación y desarrollo en nuestro país es todavía una asignatura pendiente. Y hasta aquí la lección de hoy. Gracias.